Para este año 2022 el club de natación Poseidón Ocaña tiene grandes propósitos con los cuales busca seguir fortaleciendo el deporte acuático en nuestro municipio. Las clases se realizan en la piscina olímpica David Adat Salcedo contando con un número significativo de nadadores en cada categoría. El objetivo es buscar aumentar los procesos competitivos y así representar a Ocaña en torneos y festivales a nivel nacional. Muy contento, empezamos este año con muchas expectativas, Liga de Natación de Norte de Santander con varias invitaciones, otros clubes deportivos de Aguachica y otras ciudades, me di cuenta de que por qué no volverlo competitivo como otros deportes y la verdad nos ha dado muchos resultados. El club maneja varios niveles, el primero es de iniciación para niños y niñas entre los 4 y 8 años, un nivel intermedio para niños y niñas entre los 9 y 16 años y un nivel experto para nadadores que ya dominen los diferentes estilos de la natación. También los martes y jueves se imparten clases a los adultos. Me gusta mucho porque así podemos tener un buen físico y podemos aprender muchas cosas. Bueno, ¿qué has logrado aprender acá con el club Poseidón? He aprendido a poder nadar, a tirarme y muchas cosas más. ¿A qué te gustaría llegar con este deporte? A poder, me gustaría llegar a poder ser una nadadora. El club Poseidón Ocaña cuenta con un personal capacitado para brindar la mejor enseñanza en cada paso de aprendizaje con el deporte acuático. Las puertas están abiertas para todos los interesados en comenzar un proceso con la natación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!